El Consejo Nacional de Fomento Educativo está llevando educación preescolar básica y media a las comunidades rurales más alejadas de Coahuila, informó el director estatal. Como figuras, tenemos un poquito más de 425 jóvenes en todo el estado. De estos 425 jóvenes, 351 van directo a lo que es Líderes para Educación Comunitaria, para atender un poco más de 335 comunidades en las que tenemos estos servicios, ya sea para enviarlos como Líderes para Educación Comunitaria en preescolar, en primaria y en secundaria. Y para atender una matrícula que tenemos proyectada para el ciclo escolar 2018-2019 de más de 3100 niños en todo el estado. El grueso de los alumnos que se atienden son de preescolar. El 70%, es decir, un poquito más de 2100, están en preescolar. El 20%, un poquito más de 620 alumnos están en primaria y el resto están en secundaria. Jóvenes de secundaria que están entre los 12 y los 15 años de edad. Y los jóvenes que imparten la educación en las comunidades rurales deben tener como mínimo estudios de preparatoria. Sí, mira, los jóvenes que son egresados de preparatoria, número uno. Número dos, la edad es entre los 16 y los 29 años de edad. Esos jóvenes se van a dar estos servicios durante todo un ciclo escolar a una comunidad rural. Y ellos al terminar el ciclo escolar son varios beneficios. Número uno, se gana una beca por 30 meses. Se libera el servicio social, se libera la cartilla militar. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.